Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mando arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de libertura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mando arriba porque tú te ves bien Dura, mamacita, te fuiste de nivel, dura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a toda la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arborozco Tienes el toque, toque, toque Se cae en el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 que está Tura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con aquel Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tura, dura, dura Tú tienes el toque, otra como tú mami no hay Otra como tu 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 mami no hay Retumbando la bocina de seguro Tiene el cari-tac y el disco duro Ulf y Rome, que pa' esta liga no se somen Dura, 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 blaza Tiene el cari-tac y el disco duro